¿Conoces los mercedarios en qué momento? La orden mercedaria la conocí en el año 2012, cuando entré en prisión en la Modelo y la primera persona que conocí de esta orden fue el padre José Juan. Y durante el periodo de tiempo que estuve en la Modelo, fueron tres años, de 2012 a 2015, siempre estuve en contacto con ellos, de hecho me ayudaron muchísimo. Con José Juan sobre todo fue, durante cada viernes teníamos un taller de valores en el cual tratábamos un tema, sobre todo era hablar, salir de la prisión por unas horas, no tratarte más de allí dentro, sino tratar a la persona de tú a tú, sentirte un ser humano. En un lugar donde casi siempre eres un número más, en ese sistema de eres el interno del número, con José Juan te sientes la compañía de romper esa soledad para estar acompañado por otra persona, de poder desnudarte también, porque a veces suele ser difícil en un entorno tan hostil, en un lugar que a la mínima grieta puedes ser atacado por otro interno, sentirte también persona durante ese tiempo. Y ese acompañamiento es lo que verdaderamente te ayuda a seguir creciendo. ¿Cómo es? Cuando tú entras, ¿cómo se afronta la familia? Es la parte más dura de toda la prisión. Donde nunca había tenido reparación con ese mundo y fue un shock tremendo para la familia. Era algo que se salía de todo lo establecido. Y cuando lo pasa peor, no es tanto por estar allí dentro, sino por lo mal que lo están pasando ellos. La parte buena ha sido que durante todos estos seis años no han faltado ni un solo fin de semana. Siempre han estado allí. Y el vínculo ha sido más fuerte. O sea, ¿esto une? Ha unido mucho. Sobre todo ya desde el principio. Al principio es más difícil, mucha tensión, muchas emociones a flor de piel. Y hubo un momento que paramos, lo hablamos. Y mira, hay cosas que ya no se pueden solucionar. Si no, aprendamos a mejorar a partir de ahora. Y ha unido mucho más a la familia a valorar aquello que de verdad importa. Los mercaderos trabajamos mucho en la prevención del delito. Sí. ¿Eres consciente de dar mensajes a tus alumnos del evitar el delito para que no acaben en prisión? Sí. De hecho, es lo que me ha llevado del aprendizaje de todo este tiempo. También de la obra mercedaria, de ese acompañamiento, de sentarte en la persona. Al final hay que ir a la gente, a la persona. Y todo esto lo aplico a mis alumnos. Por una parte, sí que voy a dar mi materia. Lengua, doy literatura castellana, que es lo que me gusta. Pero para mí, siempre lo digo, lo más importante es la persona. Por eso, por ejemplo, antes de cada clase, los saludo uno por uno. Para mí no son alumnos de una lista, sino cada uno es una persona que viene a clase y merece mi máximo respeto. No se puede borrar un bien tan grande que te ha hecho, ya no solo los mercedarios, sino ya vamos concreto a José Juan. También cuando llegas a un punto que has crecido la vida, que has hecho esa evolución, te das cuenta que no sería también posible sin esta serie de personas. Y en este caso, José Juan. Pues ahora ya, como profesor, la vida es más o menos estable. Quería verlo, para verlo, saber cómo está ella y agradecerle también todo el gancho por mí. ¿Con él, te recuerdas hacer alguna anécdota con él dentro de la cárcel de todos estos años? Los bombones Lindor, ya me enganchó de por vida de... Todavía de hecho, es curioso, no tengo ninguna adicción de ni alcohol, ni siquiera probado tabaco o las drogas. La única adicción que tengo la de los dulces. Cada bombón Lindor que me como, de aquellos del envoltorio rojo, imposible no acordarme de José Juan. ¡Gracias! ¡Gracias!